Primero agradecer a los que habéis venido, a Matas que tiene su propio puesto por acompañarnos estos cuatro años que nos ha costado conseguir el objetivo de la medalla. La verdad es que ha sido una competición de principiación espectacular, nos ha salido todo muy bien a la selección de Galoncesto. Estamos súper contentos, íbamos allí con las aspiraciones de conseguir la medalla, pero sabíamos que iba a ser complicadísimo. Al final no deja de ser el mejor resultado que ha tenido la selección estatal en su historia de Galoncesto en silla, tanto en Juegos como en Mundiales. El año pasado nos costó bastante en el Ovidopeo de Worcester en Inglaterra conseguir la clasificación, sufrimos bastante. Al final la conseguimos y nos ha tocado en los últimos 12 meses trabajar mucho para conseguir la medalla. No ha sido fácil, los resultados que hemos tenido durante todo el verano en las diferentes concentraciones amistosas que hemos jugado no han sido del todo halagüeños, pero bueno, nosotros confiábamos en que podíamos crecer mucho durante la competición y al final así ha sido. Ha sido la competición soñada, nos ha salido todo más o menos bien, quitando el partido de Turquía que perdimos en la última jugada. Supimos crecer, supimos sufrir como equipo y estamos súper contentos. Poco más agradecer a todos los familiares y amigos que durante los últimos cuatro años me han ayudado a conseguir este objetivo, que me han sufrido, que me han aguantado mis cabreos, mis malas leches, mis fines de semana afuera, mis semanas completas de concentraciones. Sin ellos hubiese sido imposible conseguir esto y bueno, el ánimo y el apoyo y el ruido social y mediático que hemos tenido las últimas 15 de las últimas dos semanas también ha sido espectacular. Nosotros lo llevamos diciendo en toda la competición que íbamos a sacar una medalla, pero una vez que nos plantamos en la final que íbamos a ir obvio y estamos convencidos de que lo podíamos haber hecho. De hecho, fue un partido bastante competido de tú a tú, exceptuando el último cuarto. Yo creo que al final el cansancio mental al que te obliga Estados Unidos con sus defensas presionantes no fue un tema físico, fue más un tema mental que nos desgastó y al final se llevaba el partido de ellos, que yo creo que podíamos haber dado perfectamente. Ellos han demostrado que han sido el mejor equipo de la competición, fueron los mejores que nos damos en la final, por eso nos ganaron. Pero creo que la diferencia entre los dos equipos es bastante pequeña y que ajustando un par de fallos que cometimos o de canastas fáciles que les permitimos a ellos, podíamos haber estado bastante más cerca. Eso no empaña el trabajo que hemos hecho y creo que si no es en el 2018 en el Mundial, pues en Tokio 2020, les ponemos ganas. La verdad es que se veían bastante sorprendidos porque nosotros en el mes de julio estuvimos 15 días enronando allí en Denver contra ellos, jugando partidos amistosos y nos dio la enhorabuena porque el nivel que habíamos demostrado en Denver hace tan solo mes y medio y el que habíamos demostrado en los Juegos era bastante diferente y la verdad es que el compañero que tengo, que juega conmigo aquí en Bilbao, en el Villanera, en el PSR, que juega en Estados Unidos, Tuyek, nos dijo que llevaban dos días bastante preocupados porque no sabían cómo iba a ser el partido. Tenían sus dudas, la verdad, y les gustó mucho cómo habíamos planteado el resto de partidos nuestros y, bueno, al final ellos hicieron su trabajo y ganaron porque fueran mejores. Hubo un momento, si no recuerdo mal, no sé si al final del tercer cuarto, al principio del cuarto cuarto, que estábamos a dos, cuatro puntos, en los que Jay Williams, que es uno de los mejores tiradores del mundo, ahora nos hizo, no sé si fue en tres de tres o tres de cuatro, y eso acumulado al desgaste que tenía, pues yo creo que psicólogamente nos afectó y, bueno, al final cuando te hacen esos números y te meten ripples como si fuese sencillo, pues no puedes hacer mucho más, puedes, no sé, celetar al contrincante y poco más.